En el video pasado ya hemos visto cómo hacer el montaje mecánico de todas las partes. Cómo colocar las ruedas, cómo instalar un clip de soporte para que quede nivelado el carro. Dónde colocar el protoboard. Cómo conectar el puente H ya lo hemos visto en otro video. Les quedan todos los enlaces ahí para que los vean. Y dónde vamos a ubicar cada uno de los componentes. En este video vamos a conectar el módulo de Bluetooth y vamos a controlar el carro desde la aplicación Android que también ya vemos un video cómo hacerlo. Vamos a ver cómo se hace. El módulo Bluetooth tiene cuatro puntos de conexión. BCC que va a ir conectado a los 5 voltios. GND que va a ir conectado a tierra. Transmisión que va cruzado, va conectado con recepción del Arduino. Y recepción del módulo Bluetooth va también cruzado, conectado a la transmisión. Vamos a hacer las conexiones. Aquí está conectado BCC al punto positivo del protoboard y GND al boost negativo. Ahora vamos a conectar transmisión y recepción. Para poder conectar la transmisión y la recepción antes debemos haber descargado el programa al Arduino. Ya que si cableamos esto y después intentamos cargar el programa no nos va a funcionar. Así que recuerden deben cargar antes el programa. Para hacer el programa que nos controla el carro por vía Bluetooth vamos a copiarlo. Entramos a www.profegarcia.com Y aquí en la página principal donde hay otros videos les voy a dejar el enlace para descargar el código para el Arduino. El carro control remoto Bluetooth lo seleccionamos por completo, le decimos copiar y lo pegamos como una URL. Le damos enter y ahí está en Redbox lo podemos descargar o sencillamente ahí mismo lo copiamos. Lo tomamos todo desde el principio hasta el final, copiar, regresamos aquí a Arduino y le decimos pegar. Aquí ya está todo el programa, vamos a ver en qué consiste entonces. En un video anterior habíamos aprendido a hacer la aplicación, sin embargo recuerden que la pueden descargar de Play Store, se llama Arduino Control Card. Ya habíamos definido que la flecha hacia arriba nos iba a enviar el carácter A, el de la izquierda el carácter B, el del centro la C, D, E, el botón de ON la F y el botón de OFF la G. Así que cuando oprimamos la flecha hacia arriba nos va a enviar el carácter A. Vamos a ver cómo se programa. Inicialmente aquí tenemos las conexiones del Arduino al puente H, ya vemos el video completo de cómo hacerlo. Y en este ya aprendimos a cómo conectar del Arduino al módulo Bluetooth. Recuerden que si yo no he cargado este código en el Arduino, debo tener desconectado transmisión y recepción del módulo Bluetooth al Arduino. Si no me va a marcar un error y no va a cargarlo bien. Primero lo cargamos y después hacemos esta conexión. Lo vimos en el puente H cuando lo hicimos. Y definimos los pines que tienen PWM en el Arduino, que son el 5 y el 6 para un motor y el 9 y el 10 para el otro motor. Lo definimos como una variable izquierda A, izquierda B y derecha A, derecha B. En este caso no va a actuar propiamente como una variable, sino como un sobrenombre que se le coloca. Como lo vamos a trabajar con PWM, podemos colocarle valores entre 0 y 255. Esto me determina la velocidad con la que van a andar los motores. Y el estado inicial es la letra G. Recuerden que la letra G es la tecla OFF para que inicialmente inicie todo apagado. Que apenas lo conectemos no vaya a arrancar a caminar. En el Voice Setup definimos el puerto serial y lo inicializamos a 9600 Vaudios. Por ese puerto se comunica el módulo Bluetooth. Y definimos los pines 5, 6, 9 y 10 como salidas. Ahora iniciamos el programa. La primera instrucción que hacemos es si hay algún carácter nuevo en el puerto serial. Si eso es cierto, entonces almacena en la variable estado lo que lea del puerto serial. Por ejemplo le demos la tecla A. Ya sabemos que la tecla A es la flecha hacia arriba. Así que queremos que el carro se desplace hacia adelante. Entonces vienen una serie de condicionales. Si esa variable que entró por el módulo Bluetooth y el puerto serial al Arduino es la A, ejecute estas instrucciones. Si es la B, ejecute estas otras. Y así con la C, la D, la E, las que vamos a programar hasta el momento, que son las 5 flechas. Si es la A que están hacia adelante, lo que son por los pines de derecha B e izquierda B los dejamos en 0. Y colocamos el valor de velocidad que es 255 en este caso para derecha A e izquierda A. Esa tabla de verdad la hicimos cuando vimos el puente H. Si quieren vuelvan a ver el video y se van a dar cuenta que ahí va a andar hacia adelante. Luego si pulsa la tecla B, que es esta acá sobre donde está el dedo, debe enviar ceros por los otros tres pines y dejar solo el de izquierda A con una velocidad activada. Para detener, que es la tecla C, que sería la del centro, coloca todos los pines en 0. Para ir hacia la derecha deja estos tres en 0 y deja el de derecha A con el valor de velocidad que en este caso es 255. Y para reversa deja en ceros los de A y activa derecha e izquierda B. Eso es todo. En este momento no vamos a programar la F y la G, que son el botón ON-OFF, ya que lo haremos en el siguiente video donde aprenderemos a activar el sensor de distancia de ultrasonido. Ya lo que nos falta es compilarlo. Después de que está compilado nos damos cuenta que no tiene errores. Lo vamos a cargar al Arduino, cubrimiendo la tecla aquí de flecha hacia la derecha que es carga. Pero recuerden que el módulo Bluetooth debe estar desconectado. A la mayoría les falla por eso. Dicen que les va a dar error en la carga y el error lo están cometiendo ustedes al dejar el módulo Bluetooth conectado. Así que desconecto el módulo Bluetooth, le digo cargar y luego vuelvo y conecto transmisión y recepción del módulo Bluetooth al Arduino. Después de que ya se ha cargado el programa en el Arduino, ahí si podemos cablear el Bluetooth, va a transmisión, vamos a utilizar este cable verde, va a la recepción y de la recepción del módulo Bluetooth nos conectamos a la transmisión del Arduino. Si por algún motivo voy a modificar el programa del Arduino y necesito volvérselo a cargar, durante el proceso de carga debo desconectar estos dos cables temporalmente. Ya después de que haya cargado, ahí si vuelvo y los conecto. Inicialmente cuando energizamos el módulo Bluetooth empieza a parpadear. Eso quiere decir que está activo pero aún no está conectado a ningún otro dispositivo. Para poderlo conectar, si no lo han sincronizado todavía con su celular, deben hacerlo. De lo contrario no les va a funcionar, jamás van a poder sincronizarse. Entonces vamos a configuración. En configuración buscan conexiones inalámbricas. Acá está configuración de módulo Bluetooth. Le dan en buscar dispositivos. Aquí ya tengo varios conectados. Les va a aparecer como HC-06 y deben vincularlo. Eso es obligatorio que lo hagan para que les funcione. Si no lo hacen jamás se van a poder conectar con el módulo Bluetooth. Después de que lo tengan vinculado, yo no lo puedo volver a hacer porque ya está hecho. Ahí si volvemos a la aplicación. Recuerden que la aplicación la pueden bajar del Play Store. Se llama Arduino Control Card. Entran a Arduino Control Card y vienen acá al botón amarillo del Bluetooth. Buscan el código del Bluetooth del HC-06. Lo oprimen y si se dan cuenta, el botón dejó de parpadear y quedó fijo. Eso quiere decir que ya estamos conectados. Ya podemos empezar a hacer las pruebas. Si le doy el botón hacia adelante, empiezan a moverse las llantas. Si le digo que es a la izquierda, se frena una y queda la otra moviéndose. Eso nos causará el giro. Puedo detenerlo. Ahora giro hacia la derecha o puedo darle reversa para que me dan hacia atrás. O nuevamente hacia el frente. Ahí ya nos está funcionando el carro. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle manito arriba, apoyar los videos del Prof. García. Si no se han suscrito a mi canal, háganlo. Para poderlo probar debemos conectarlo del Arduino. Debemos conectarlo del cable USB. Y vamos a conectar la batería. Recuerden que la batería va conectada a dos puntos. Uno que es la pata 8 del puente H y otro que va al negativo. Tan pronto lo conecto, enciende todo. Recuerden que un cable va entre la pata 8 y el BIN para que se alimente el Arduino. Se desconectó el Bluetooth y debemos volvernos a conectar. Nuevamente lo buscamos, lo conectamos. Ahí ya enganchó y lo podemos ir a probar. Para el último video solo nos falta programar el sensor de distancia para que evite los obstáculos automáticamente. No se pierdan el video del próximo miércoles. Vamos a probar cómo nos quedó hasta ahora. 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 Gracias por ver el video.